Vamos a grandes estrenos en el cine, busquen después... Hoy es jueves chicos, dos películas, dos grandes estrenos. Vamos con la primera Belén, si tenés la portada, esta es la primera. El Padrino, una nueva versión de la película. El Padrino está causando revuelo en todos los cines de nuestra querida Latinoamérica. Creo que es una remake del Padrino... Ahora te cuento de qué trata. El actor chileno Alpa Chino interpreta a Carlos Daniel Alberto, quien fue padrino de bautismo de Daniel Alberto Carlos, su sobrino predilecto. Sin embargo, Daniel Alberto Carlos, el sobrino ya de grande, decide que el Padrino de confirmación sea su otro tío, Alberto Carlos Daniel, por cuestiones de afinidad y un oscuro secreto familiar que lo obliga a accionar de esa manera. Carlos Daniel Alberto, interpretado por Alpa Chino, el actor chileno que ya mencionamos, es decir, el Padrino del Bautismo, Daniel Alberto Carlos, toma la arriesgada decisión de hacer los cursillos de catequesis a pesar de todo para acceder a la posibilidad, aunque sea ínfima, de ser el verdadero padrino de Daniel Alberto Carlos y que no lo sea Alberto Carlos Daniel, por más de que un oscuro secreto los tenga todos condicionados. Esa es la primera película. Qué intrincada, che. Es totalmente intrincada. Es un culebrón muy intrincado. Es muy matemática, aparte, porque es una combinación distinta de los nombres. ¿Vos estás seguro que esa es la sinopsis de esta película? De esta película, sí. Porque es una remake. Ah, bueno, bueno. Totalmente distinta. Ah, una remake, pero... Totalmente. O sea, es una remake, pero que no tiene nada que ver con la película anterior. Es un estilo de remake de nada que ver. Me confunden un poco a mí los estrenos de los jueves, pero bueno. Es confuso. ¿Dónde se puede ver? Esto se puede ver en el Cine Europa. La dirección debe estar en su página, no sé cuál, pero no importa. Vamos con la segunda. Harry Potter y la Piedra Filosa. Perdón, Harry Plotter y la Piedra Filosa. Ahí está. Sí, como más local. Harry, ¿cómo está escrito? Harry, claro. Harry... Harry de Jarra. De Jarra. Harry Plotter es un empleado de una importante empresa de ploteo y sublimados que tiene una vida absolutamente aburrida y a su vez es denigrado constantemente por su empleador que desde hace 10 años conserva el monotributo cuando ya debería ser responsable inscripto. Y claro. Mientras Harry sublima unas remeras de laberizo para un grupo de adolescentes con conciencia de clase, descubre que puede hacer magia al cerrar los ojos, apretar una piedra con filo que encontró por ahí y desear con fuerzas una vida mejor, sin jefes que maltratan, sin impresoras gigantes y sin sublimados de laberizo. Sin embargo, Harry tiene un oscuro secreto, el cual generará que toda... perdón, que tenga que ser fiscal de mesa para las votaciones presidenciales y deberá ocuparse obligatoriamente de desaparecer boletas de... González Cacete. De... Todos se verán el último minuto de la película para justificar un largometraje de 4 horas con un intervalo de 13 minutos para ir al baño, tomar un café o comprar DolarMep. Listo. Bueno. Gracias. Me voy. Chicos, 15.30. Si lo cronometrábamos no salía. No. Perfecto. Ah, excelente lo mío. Listo. No, no, lo de Harry Plotter me... ¿Vos estás seguro que es de la cine que es de esta película? Son tremendas pelis independientes. Cine independiente, apoyemos el cine independiente. Y no hay razón. Aparte, la piedra filosa te juro que iba por otro lado. No, no, no. Leí Harry Plotter y la piedra filosa desde que acababa por otro lado. Yo me lo imaginé afilando un cuchillo. No, que yo dije, se viene la banquina. Se viene el banquinazo de Fede, se viene la carta de despido de Fede. Y la piedra filosa aparte, Harry está ahí como muy en una. Harry está muy concentrado y el padrino que... Se complicó un poco el tema de dónde poner el título. Porque el diseño está complicado. Sí, mirá el bebé. Está en crisis el diseño de la ley. Si lo lees rápido, de pasada, con la mirada, el ladrino dice. El ladrino. El ladrino. Sí, está complicado. El ladrino. Pero bueno, ahí va. El ladrino. Cine Europa, entonces, los estrenos del día de hoy. Estoy un poco confundida con los films de los jueves. Pero bueno, me gusta, me gusta. Vamos a ir a ver. Yo voy por el padrino. Dale. A nosotros nos pagan para que hablemos de esto. Por supuesto. Por eso lo decimos. Sí, 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 sí. Exactamente. Pero no estamos de acuerdo con nada. Más o menos.